qué onda hoy estamos haciendo unas tortillas con solamente tres ingredientes y uno de ellos es crema de coco miren qué tortillas están suave citas y elásticas se pueden comer con lo que ustedes más les guste vamos a necesitar cuatro tazas de harina de trigo de todo uso una lata de crema de coco media barra de mantequilla que es aproximadamente tres cucharadas y media empezamos mezclando todo bien con la espátula y luego trabajamos con las manos vamos a amasar por aproximadamente de 7 a 10 minutos hasta que la masa se sienta suave y elástica luego la pondremos a reposar por aproximadamente una hora después de esa hora van a sentir que la masa está bien suavecita vamos a cortar unas 16 piezas cada una de aproximadamente 100 gramos formamos cada bolita bien redondita polvoreamos la mesa y empezamos a estirar la masa lo más que podamos debemos dejarlas bien finitas y hay que aplicar siempre harina arriba y abajo para que no se pegue en el rodillo ni en la mesa vamos a precalentar el comal a fuego alto luego lo bajamos a fuego medio y ponemos la tortilla a cocinar por 10 segundos la primera vez le damos vuelta y la segunda vez por aproximadamente 20 segundos y le volvemos a dar vuelta y que se cocine por unos 10 segundos más o hasta que se infle así como esta miren qué bonita la crema de coco hace que las tortillas queden bien suavecitas como pueden ver solamente puse la crema de coco y la mantequilla nada más la mantequilla que utilicé ya trae sal por eso es que yo no le agregué nada más se pueden disfrutar con lo que ustedes más les guste ya sea con algo dulce o con algo salado o con algo picantito si tienen preguntas no duden en hacerlas en los comentarios y nos vemos para la próxima bye